No sé. Que superaron la enfermedad del COVID por la gente que perdió algún familiar, por la gente que de alguna manera ya no la tenemos con nosotros y que perdió la batalla contra el COVID y sobre todo que estamos nosotros con salud. Este día es muy especial para todos los de Estados Unidos, la gente americana que celebra este día tan especial, el día de acción de gracias. Y pues vamos a pedir cada quien un pequeño detalle por el motivo de dar gracias y vamos a empezar por el pajarito. Pajarito, ¿por qué quieres dar gracias el día de hoy? Porque todos estamos juntos y mi mami ha trabajado muy duro. ¿Para hacer esta cena? Ajá, ya. Gracias, princesa, ¿por qué quieres dar gracias? Yo no sé. Vamos a dar acción de gracias primero que nada, un resumen breve así, pájaro. Por el día de acción de gracias sabemos que esta es una fecha muy especial aquí para la gente de Estados Unidos y que fue muy rápido por lo que queremos que nos explique cómo fue que se dio esta fecha tan especial. Usted no nos puede decir algo histórico en cuestión del día de acción de gracias. Bueno, lo poco que sé, cuando los pellegrinos llegaron a este país, América, los indios nativos americanos les enseñaron a cosechar, a sembrar, a cultivar, a crear y domesticar animales. Entonces, cuando los pellegrinos levantaron su cosecha, en un día como hoy, fueron a su granja, cogieron pavos, les cocinaron y fueron a ofrecerse a los americanos para decir gracias por permitirlos y ayudarlos y las enseñanzas que les dieron. Y entonces, desde entonces, se acostumbran a comer pavo en un día común. Bueno, Karina, vamos a dar las gracias por... Por la salud. Sí. Y que todos estamos juntos. Muchas gracias y pues bueno... Porque si no hay salud, no hay nada. Así es y pues bueno, nosotros agradecerles primero que nada por estos tres meses que el próximo 27, estamos a 25 de noviembre, el 27, estamos tres meses y no es sin ustedes que de parranda con Arrumpo Barrios anda acá nuevamente. Hace un mes estábamos acá y pues bueno, agradecerle a esta familia por el recibimiento, su hospitalidad y usted no está para saberlo, pero sobre todo vamos a compartir este pan con ellos y sobre todo para la gente que va a estar agradeciendo su comida y el pan en cada uno de sus hogares. Muchas gracias y pues bueno, este es un video muy cortito, pero con muy sustancioso el día de acción de gracias este 25 de noviembre del 2022. Así es de que vamos a disfrutar esta riquísima cena aquí con la familia. Muchas gracias y buen provecho. Adelante muchachos. Gracias.